Se llama Gale y regresa al mar. Esta ballena piloto de aleta corta con un peso de 329 kilogramos también conocida como calderón tropical, fue rescatada por el SeaWorld de Orlando después de encallar en la costa oeste de Florida. Además fue rehabilitada y devuelta al mar. La organización la trató durante un mes y curó las heridas que tenía en sus músculos. Pero también la engordó para que se pusiera más fuerte y pueda enfrentarse a todas las vicisitudes de su entorno natural. Lara Craft es la veterinaria de SeaWorld. Es una historia de gran éxito, dice, porque esta ballena estaba destinada a morir en la playa y hemos podido darle una segunda oportunidad. Ha sido realmente increíble verla mientras se recuperaba, empezar a nadar con más y más fuerza. El cetáceo fue liberado a unos 225 kilómetros de la costa oeste de la Florida, en un área conocida por servir de hábitat para ballenas piloto. Estas viven en aguas profundas y son animales sociales que viajan juntos en manadas. Pertenecen a la familia de los delfines y le siguen a las orcas en tamaño.